Esteban Moctezuma, titular de la Secretaría de Educación Pública en el país, ha dado a conocer los horarios y canales de televisión que van a estar funcionando en específico para este proceso que se ha llamado Aprende en Casa 2. Recordar que el primer ejercicio se hizo durante la pandemia y para el cierre del ciclo escolar pasado, y para este inicio del ciclo escolar se ha echado a andar este programa de Aprende en Casa 2. Así que se anunció este fin de semana los horarios y los canales que estarán funcionando a partir del próximo lunes con cobertura nacional en la televisión pública y privada para que los alumnos puedan tomar lo que se ha llamado el refuerzo de clases, porque el otro proceso se va a dar de manera normal a través de, bueno no de manera normal, de manera a distancia pues a través de internet con las herramientas que tenga cada quien disponible, tanto maestros como alumnos. Así que se informó pues que para educación básica, y tenemos que entender por educación básica, educación preescolar, primaria y secundaria, se van a transmitir las clases a través de los canales 11.2 del canal 11, 5.2 de Televisa, 3.2 de Imagen Televisión, 7.3 de TV Azteca y 10.2 de Ingenio TV, que solamente está pues disponible para la Ciudad de México. Así que preescolar va a tener tres horarios, va por cuatro canales. Les invito a que pasen, pueden pasar a nuestra página si ustedes gustan, a Claro Directo MX. Ahí están las imágenes disponibles, por si ustedes no quieren o no acceden digamos a las redes sociales de la propia Secretaría de Educación Pública, o a la página de la Secretaría de Educación Pública. Nosotros lo intentamos en la mañana y así fácil y accesible la información, la verdad es que no lo encontramos. Así que nosotros pusimos a su disposición en nuestro portal, en Claro Directo MX, pues una versión lo más entendible posible de cómo van a funcionar los horarios, pues para que ustedes lo tengan ahí disponible a la mano. Insisto, Claro Directo MX.com, ahí están, o CID Noticias, www.cidenoticias.mx, ahí están listas la nota, la información para que ustedes puedan acceder, ya les digo, directamente, sin necesidad de darle tantas vueltas a los horarios. Así que hay que ubicar, dependiendo para qué horario, verdad, para qué horario sea la información que se requiera, porque ya les digo, va para preescolar, tiene tres horarios y cuatro canales. En el caso de la primaria son tres horarios para cada grado en cuatro canales distintos. Por dar un ejemplo, para primero de primaria habrá dos opciones de 9 de la mañana a 11.30 por el canal 11.2 y 5.2. Después habrá otro bloque de 12 a 3.30 de la tarde a través del canal 7.3 de TV Azteca y habrá una tercera opción a través del 10.2 que es Ingenio TV aquí en la Ciudad de México a las 18.30 hasta las 21 horas para primero de primaria. Son los horarios que va a haber. Igualmente en secundaria, ahí va a ser a través del canal 3.2 de Imagen Televisión y 6.3 de Milenio TV en diversos horarios, en dos bloques al menos para cada grado. Y para bachillerato está todavía por definirse el próximo miércoles 20, o sea, en dos días, se van a dar a conocer los detalles de los horarios de transmisión para la televisión o para el nivel bachillerato, mejor dicho, para dejarlo más claro. Pero de todos modos, si ustedes tienen dudas, digamos, pueden acceder directamente a la página de www.cdnoticias.mx o lo pueden hacer directamente a la fuente oficial de información que es la Secretaría de Educación Pública. ¡Gracias!